Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrejo y Espino Hurtado para hoy miércoles 2 de marzo de 2022, repetimos 87 fallecimientos por la pandemia el día anterior por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas Así está el río Cañaralejo a estas horas del día de este miércoles 2 de marzo de 2022 Comienza a salir el sol pero hay amenaza de lluvia para el resto del día